¡Hola Doxos! ¿Cómo están? En las películas animadas existen personajes ancianos. De hecho, algunos demasiado ancianos. Y si alguna vez te has preguntado cuáles son los seres con mayor edad, te tengo buenas noticias, pues en este video lo descubrirás. Cabe aclarar que no tomaré en cuenta robots ni personajes de películas de anime. Además por la cantidad de información este top estará dividido en dos partes, por lo que la continuación la subiré en un par de días. En serio, trataré de hacerlo lo antes posible, pero también saben que me gusta hacer tratos con ustedes, así que en cuanto este video llegue a los 30.000 likes, inmediatamente publicaré la segunda parte. Ahora sí es hora de que te pongas cómoda y cómodo que hoy te muestro los 14 personajes más viejos de las películas animadas. Parte 1 Ah, y por supuesto no me iba a olvidar de la trivia del día de hoy. Así que dime, ¿recuerdas cómo se llama este personaje del extraño mundo de Jack? Si ya sabes la respuesta, apresúrate a ponerla en los comentarios, porque si eres de los primeros en responder correctamente, yo te mando un saludo en el siguiente video. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Y no olvides suscribirte y activar la campanucha para que no te pierdas ninguno de mis videos. La Mantícora Unidos es una de esas películas que está llena de criaturas mágicas, por ejemplo hadas, elfos y hasta unicornios. Pero de entre todos ellos, la única que nos interesa es Cori la Mantícora, una aguerrida e intrépida criatura encargada de darle misiones y mapas a los viajeros que quieren embarcarse en misiones épicas. Y gracias a las historias contadas en la cinta y a la descripción oficial del personaje, sabemos que ella tiene al menos 1000 años de edad. Sin embargo, también nos dicen que eso es solo la edad mediana para su especie, por lo que si se cuida bien podría llegar a cumplir hasta 2000 años. EL DRAGÓN DE LA TETERA Longshu era una persona arrogante que no sabía el significado de la vida. Debido a esto, los dioses le negaron la entrada al mundo espiritual y lo castigaron convirtiéndolo en un dragón mágico que debía servir a 10 amos. El caso es que sirviendo a todos esos amos, pasó 1000 años convertido en un dragón y viviendo en una tetera mágica, por lo que no se necesita ser un genio para deducir que esa era su edad. Bueno, si le sumamos que en su forma humana más o menos tenía 70 años cuando llegó al cielo, pues entonces tendría como 1070 años de edad. MAUI MAUI es el semidios del viento y el océano. De hecho es MAUI, cambia forma, semidios del viento y el océano, héroe del hombre. E interrumpí, repítelo. Oook... El caso es que uno de sus poderes es la inmortalidad, y aunque en realidad no se puede saber con exactitud cuántos años tiene, hay algunas pistas que tenemos en la cinta. La más importante de ellas es que desde que robó el corazón de Tefiti hasta su encuentro con Moana pasaron 1000 años. Pero también se supone que cuando tomó la reliquia ya era un semidios. Y lo que diré a continuación ya es solo deducción mía, pero creo que la abuela en su historia da a entender que MAUI era un semidios joven muy ambicioso, por lo que no creo que en ese momento haya tenido más de 200 años. En conclusión, MAUI tendría entre 1000 y 1200 años de edad. Y como dato curioso, en la mitología polinesia la leyenda de MAUI tiene más de 1000 años, por lo que básicamente concuerda con la historia de Disney. MAESTRO OWE Todos, absolutamente todos nosotros sabemos que las tortugas viven bastantes años, pero ninguna de ellas ha vivido tanto como el maestro Owe. Gracias a lo que nos cuentan en las películas de Kung Fu Panda y el registro de la página oficial en la wiki, podemos saber que este sabio reptil tenía poco más de 1000 años de edad cuando dijo sus últimas palabras. Mi momento ha llegado. Oh my god. Después de todo, él es el creador del Kung Fu y de la profecía del guerrero dragón. Y aunque es probable que ya no aparezca en las siguientes películas, él seguirá viviendo en nuestros corazones y, por supuesto, en el reino de los espíritus. TAMATOA TAMATOA es un cangrejo gigantesco, avaricioso y vanidoso que apareció en la película animada de Moana. ¡No! Es de mi abuela. Es de mi abuela. Yo devoré a mi abuela. Y la verdad es que a mi me cae requete bien. En fin, este cangrejote se define a sí mismo como sin edad, lo que significa que al igual que Maui es inmortal. Por otro lado, gracias a su canción nos enteramos de que él y el semidios ya se conocen desde hace mucho tiempo, por lo que al momento de la cinta tendría mínimo 1000 años de edad. De hecho, tal vez sea hasta más viejo que Maui, ya que es mencionado al principio de la historia de la abuela Tala. Tal vez nunca sepamos su verdadera edad, pero debes admitir que tiene una canción muy pegajosa. MUERTE ROJA En la primera película de cómo entrenar a tu dragón conocimos a la MUERTE ROJA, una enorme bestia que fue responsable de siglos de conflictos entre humanos y dragones, pues gracias a su imponente presencia ordenaba a los demás que saquearan las aldeas y le trajeran un suministro constante de alimentos. Eso sin mencionar que podía volar y hasta lanzar una onda vital con su boca. Y bueno, ya hablando en serio, además de todo esto, en las leyendas se dice que la muerte roja puede vivir hasta 2000 años. No obstante, el que vimos en la cinta no se veía tan viejo, por tal motivo se estima que podría haber tenido entre unos 1300 y 1500 años. Ahora entiendo por qué era tan gigantesco. Y antes de llegar al final de esta primera parte, te dejo con unas menciones honoríficas. ¡Gas! 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 intelectualais Santa Claus ¿Te acuerdas del origen de los guardianes? Esa peli de Dreamworks donde conocimos al hada de los dientes, al conejo de pascua y a la versión más varas de Santa Claus. Y creo que todos más o menos tenemos una idea de que Papá Noel es bastante viejo, pues además de ser prácticamente líder de los guardianes, también es uno de los más antiguos. Y para ya no andar con más rodeos, este viejito regordete tiene 1667 años al momento de que se estrenó la película. Esto se debe a que según la cinta, los seres mágicos nacen cuando las personas empiecen a creer en sus leyendas. Y el mejor ejemplo de ello es Jack Frost que tiene 300 años, pues su mito se empezó a popularizar a mediados de los años 1700. Lo mismo aplicaría para el santa del extraño mundo de Jack, pues aunque son películas de diferentes universos, las edades de sus personajes están estrechamente relacionadas con la edad de su respectiva festividad. En el video anterior te pregunté que ¿Cuál de estos personajes es la mascota de Nintendo? Y la respuesta es Mario Bros. Así que los saludos para quienes respondieron primero son para Joel Jerónimo, María S.A., Ángela M10, Nancy Guacho, Mónica Cerrudo Arias, Lucas Vascope Haldin, Fernando e Isma Krujoski. ¡Radical! Muchas gracias a todos por comentar, ya saben que los quiero un chorro y desde acá les mando un fuerte chocalas. Cuéntame qué personajes crees que van a aparecer en la siguiente parte, déjame un comentario y revienta ese botón de me gusta para que la suba lo más antes posible. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Marcado! ¡Marcado! ¡Marcado!